Con el fin de que las familias del sector oriente de Navajoa tengan instalaciones en condiciones adecuadas, el Club Rotario de la Perla del Mayo llevó a cabo una jornada de reforestación y limpieza en la colonia Jacarandas. Según el presidente Manuel González Dávila, en dichos espacios se colocaron más de 60 olivos y palmas datileras. Con estas acciones se exhorta a los vecinos de los diversos sectores de la ciudad para que protejan e incluso realicen jornadas de limpieza para tener una mejor colonia. Destacó que la juventud del municipio es un grupo activo que puede adoptar diversos puntos de la ciudad para generar este cambio en las generaciones futuras. Asimismo, destacó que durante las próximas semanas se tiene pensado seguir con este tipo de jornadas con el fin de que se embellezca el resto de las plazas que se tienen en las colonias cercanas a la cabecera municipal. Con edición de Emanuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Rom.